No llegamos, bien alejado Un aniversario más de esta gruta muy importante para la gente de la banda Sí, la verdad que sí, un aniversario más de esta gruta Virgen del Valle acá en el barrio Alto de la Estación del Valle, en el cual soy oriundo en esta banda de Rosalí, festejando este día tan especial, ¿no? Después de esta Navidad y después de esta Navidad donde hemos pedido el reencuentro de todos los tucumanos, especialmente acá de todos los bandeños Así que apostando desde lo espiritual para que ayudemos a hacer el reencuentro de la paz de todos los vecinos por todos los hechos que hemos tenido que vivir, lamentablemente Virgen, hiciste mención a lo espiritual, ¿cuál sería tu mensaje de repente para la gente de Tucumán y para los bandeños? Estamos a minutos ya de cerrar este 2013 y arrancando 2014 Bueno, considero que siempre hay una luz, una luz para todo esa luz no tenemos que perder el rumbo, tenemos que siempre mirar esa luz de Dios esa luz de esperanza para todos aquellos que especialmente por ahí en distintas situaciones no la están pasando bien quizás desde la salud, desde lo económico, desde lo familiar bueno, que sigamos mirando esa luz de esperanza que sigamos creyendo en nuestro Señor y que tengamos la fe, ¿no? porque la fe, como se dice, mueve la montaña porque la fe es Dios, así que bueno esto es simplemente apostar a esto y seguir trabajando muchas veces con un acierto y otras tantas también por ahí con errores pero somos seres humanos y bueno seguimos trabajando en este objetivo que es el objetivo del bien y y y y y ¡Gracias!